La familia del Ponte está guapísima señora que está con nosotros hoy, una amiga extraordinaria porque se dedica a muchas cosas y el pasar los años te veo que vas saliendo con dos, tres niños ya, ¿verdad? Ya son tres, sí. Tres y tu negocio lindísimo, Home Design, que está en la Gran Vía, que es increíble, qué belleza de negocio, ¿verdad? Y hoy me cuentas que tienes Jelly Beans, así que vamos a conocer un poquito de todo lo tuyo. ¿Salvadoreña, Claudia? Nací en Guatemala, pero soy hija de padres salvadoreños. Dal Ponte, tu padre era de origen italiano, ¿verdad? Origen italiano del norte, Torino. Era amigo de mi padre, porque tu padre tenía que hacer algo serio. Fíjate que toda la familia de Dal Ponte, realmente todos tenemos un poquito de carácter, dicen, así que... Pero entre todos los serios, divertido, es alegre. ¿Y tu madre es salvadoreña? Sí, mi madre es salvadoreña, apellido Sequeira. Ah, pues es mitad europea, mitad salvadoreña. Así es, algo así. Y entonces, ¿tú has vivido toda tu vida aquí en El Salvador o en Guatemala? No, fíjate que nos venimos a vivir a El Salvador hace 13 años. Veníamos con la idea de hacer algo nuevo, de poner una empresa. Y es como nace Home Design. Y es como nace Home Design. Así es. ¿Tenías accionistas guatemaltecos al principio? Al principio tuve un accionista que pasó a ser mi mejor amigo y mejor amigo de mi esposo. Excelente persona, lamentablemente él murió hace dos años, ¿verdad? Él era accionista mío en el área de audio. Nosotros representamos la marca Bose o Bose, como la conocen muchos. Ay, este muchacho yo lo conocí, ¿verdad? Sí, tú lo conociste. Sí, por supuesto, falleció. Sí, falleció a los 45 años. Así que, sí. Y ellos, ¿tenías tú con toda la parte de sonido? Que es una maravilla la marca Bose. ¿Todavía la tienes? Sí, todavía la tengo. Yo creo que tú tienes aquí algo de Bose. Yo tengo, yo tengo. Todo el equipo de sonido, por cierto, hay que medio ajustarlo. Pero ustedes, tú das el servicio, bueno, cuéntanos de home owners, ¿cuál es el servicio? Ok, home design tiene cuatro áreas fuertes. Uno es el área de los muebles de cocina, baños, closets. Me encanta resaltar que tenemos un equipo de diseñadores que no hemos hecho un tan solo diseño igual. ¿Ah, sí? Ni uno. No repites. No repetimos ningún diseño. En ninguna casa. Jamás vas a ver que alguien llegue a una casa y diga, esta es igual a mi cocina. Nunca. Pero eso sí sucede en otras marcas. Puede suceder. Son como... Es la tendencia de llenar espacios. Y en cambio, nosotros no llenamos espacios. Nosotros realmente buscamos algo diferente y funcional. Y me encanta conocer bien al cliente si te gusta cocinar, si no te gusta cocinar. Si compartes en familia adentro del área de la cocina. En la cocina. Entonces... Que hoy cada día hay más esa tendencia, gracias a Dios. Sí, totalmente. Que la familia se va integrando, ¿verdad? Y ya los hombres quieren saber de barbacoa y les interesa más saber del microta y del asador y de... Pues te voy a contar que tal vez el 50% de los negocios que cerramos lo cierra el hombre. ¿Verdad? El esposo. Ya no es la esposa. No. Fíjate que el hombre cada vez se involucra más. Le gusta más cocinar. Le gusta más recibir a sus amigos en el área de la cocina. Porque es una forma muy acogedora, informal. Entonces creo que se siente más agradable el ambiente cuando recibes a tus amigos en una cocina. Es informal, se sienta en una sala, en una terraza, empieza aquí y el otro va y viene. Exacto. Y ya no es la misma actividad. Exacto. Todos alrededor compartiendo y ayudando. Y se convive mucho entre pareja porque las esposas están entrando, saliendo, los esposos también. Entonces se vuelve realmente una reunión muy agradable. No separada como antes sobre un lado de mujeres. Correcto. Y entonces tú representas marcas buenísimas. Fíjate que tengo, ese es el área de mueles de cocina que tengo a Veneta que es 100% italiano. Tengo Kilham que es una marca alemana. Luego tengo el área de electrodomésticos. Somos la única empresa en El Salvador con 15 marcas de electrodomésticos. 15 marcas. 15 marcas de electrodomésticos. O sea, tenemos electrodomésticos desde una línea básica hasta la gente que realmente busca cosas muy específicas. Como por ejemplo un horno a vapor, una cafetera empotrada que te muele el café en el instante, un tepanyaki, horno a vapor. Bueno, en Europa se usa muchísimo. Los europeos cocinan bastante sano. Entonces la cocina al vapor es bastante saludable. Te mantiene todas las vitaminas de los vegetales, por ejemplo. Y además te mantiene la humedad de la comida. Entonces si tú haces un salmón, por ejemplo, en un horno a vapor, lo vas a sentir totalmente diferente a que si haces un salmón en un horno a convección, en un horno común y corriente. O horneado. Que se reseca mucho más. Totalmente. Así es. Así que el horno a vapor es una tendencia. Y que se puede usar para pastelería también. Sí, mis hijos cocinan hasta los brownies en el horno a vapor. Y salen bien. Perfectos. Fíjate que interesante. Yo creo que ya vas a tener nuevos clientes. Lo de los muebles, ¿cuáles son las tendencias ahora en los muebles de cocina? Mira, la tendencia siempre es moderna, pero como somos un país donde nos gusta mucho compartir en familia, siempre buscamos un toque acogedor. Entonces no nos vamos a minimalismos, ni nos vamos a tendencias muy marcadas, sino que realmente encontramos una cocina moderna con un toque acogedor. Que te dé ese calor. Porque si es muy minimalista, casi te saca de la cocina. Exacto. Fíjate que yo siempre me encanta decirle a los clientes que cuando piensen en su cocina, piensen en algo que les va a gustar de aquí a los siguientes 15, 20 años. Sí, que no la van a cambiar en 2, 3 años. Exacto. Cuando compras un producto de calidad, realmente es una cocina que te va a durar eso. Y lo más común es que la quieras cambiar porque ya te aburrió. Pero si compras una cocina de calidad, tenés una cocina para largo tiempo. Entonces trata de preocuparte de poner algo que realmente te vaya a gustar. ¿Y tú nos pones las pocetas y todo? Nosotros ponemos todo lo que son las pocetas, ponemos los grifos, las campanas extractoras. Tenemos campanas que es otra cosa nueva. Cuéntanos. Que cada vez se está usando más las campanas extractoras y ya no se utilizan solo como la típica campana. Ahora hay con formas de lámparas, hay con iluminación, hay unos que parecen cuadros en la pared. Para pasar desapercibido. Para pasar desapercibido. Las campanas. Las campanas. Que a veces son bonitas, a veces son horribles. Totalmente. Vamos a hacer un corte, no nos cambie y seguimos con Claudia del Pueblo. Estamos con Claudia del Pueblo, mi invitada, una mujer de negocios, empresaria, madre y bellísima. Y estamos hablando de las nuevas tendencias, y ya que va muy bien con este programa de Olga Plus, de las cocinas, de los hornos a vapor, me ha encantado lo del horno a vapor. Sí. De las campanas y cuéntame, los refrigeradores, las nuevas tendencias y los freezers. Bueno, los refrigeradores. ¿Las cajas abajo están de moda o ya volvieron a las dos puertas? Fíjate que está muy de moda la gaveta, lo que pasa es que no es precisamente el más vendido. Ni tan cómodo. Por eso mismo, porque la gente no lo siente muy cómodo, ¿verdad? Ahora ya hay refrigeradoras que en vez de traer una sola gaveta, traen dos gavetas. Entonces eso te facilita el hecho de que no se te pegue una cosa con la otra, porque a la hora de llegar del supermercado, tú metes todo en una gaveta, entonces obviamente tiende a pegarse y ser un poco incómodo. Y para sacar algo, tienes que sacar todo lo que está encima, ¿verdad? Entonces ya hay tendencias de dos gavetas, o abres una y adentro te salen dos gavetas. ¿Y el de acero inoxidable siempre se sigue usando? El de acero inoxidable siempre se sigue usando. Solo que ahora ya no se queda antes como tan marcado, al principio te recuerda los dedos y las huellas. Sí. ¿Hoy eso ya lo manejan mejor? Es correcto, sí, ya hay marcas que manejan el material de acero inoxidable que no te deja huellas. Y los microondas vienen hoy con horno reconvertidor y rostizador y todo. Sí, ahorita hay tendencias de microondas que puedes cocinar ya con el microondas, pero no es una tendencia que se usa mucho en nuestros países todavía. Es, tendemos siempre a tener el típico microondas que usamos solo para calentar la taza de agua, ¿verdad? O para hacer los poporopos de los niños. Y lo que sí se está usando mucho es el horno a convección. El horno a convección te cocina más rápido, te cocina parejo, ahorras energía. Yo tengo horno a tuya. Sí, totalmente, sí, ya lo fui a ver, lo tienes en muy buen estado, por cierto. Ah, gracias, ya lo fuiste a ver. Ya, ya fui a ver, fue lo primero que hice. Sí, entonces, en las refrigeradoras, perdón, se me olvidó comentarte que lo más importante ahorita es que sepas que el refrigerador siempre está encendido 365 días del año. Entonces, es bien importante que se busque un refrigerador que realmente ahorre energía. Que ahora los nuevos traen. Totalmente, son ahorradores de energía. Y a veces pensas que te cuesta unos cuantos dólares más y no te pones a pensar cuánto en el recijo de luz te vas a ahorrar. Exactamente, sí, sí. Me pasa mucho también con la lavadora y la secadora de ropa, por ejemplo. La gente tiende a comprar lo más barato y le digo a la gente, pero ¿cuánto cuesta la ropa que te pones? O sea, ahí la estás lavando. ¿Cuánto cuesta estar lavando las máquinas? Y en tiempos como el nuestro, ahorita que llevamos casi 15 días sin sol, o a medias el sol, ¿verdad? Acá la secadora tiene que ser una buena secadora para ayudarte a ahorrar. Para que no te arruine la ropa también. Y para que no te arruine la ropa, correcto. Sí, y ahorradora de energía, porque antes eran las cosas más caras, la secadora en consumo de electricidad. Es correcto, sí. Pero las nuevas ya no. Y se está usando mucho la tendencia de la secadora de ropa a gas, también. ¿Así tú la tienes? Sí, precisamente por el tema de la ahorra de energía. ¿Y es fácil de usar? ¿Sale bien? Sí, es sumamente fácil de usar. Me consta, la tengo en mi casa, así que... ¿La de gas? Sí. ¿Y los colores de las lavadoras y las secadoras? Fíjate que siempre las marcas sacan como modas y modelos por dos o tres años. Entonces, de repente sacan el color rojo y el negro. Estuvo muy de moda hace cinco años atrás. Ahorita sacaron la champagne. Qué lindo. ¿Verdad? Y sacaron una gris como que si te quisiera dar el color de un acero inoxidable. ¿Verdad? Así que sí, se está usando bastante. Menos violenta, más fácil de no aburrirse también. Exacto. Bueno, pero también están de moda la una, empotrada sobre la otra y con la rueda de la puerta hacia el frente y no acostada. Fíjate que la idea de la carga frontal, como se le llama en las máquinas, es que si te das cuenta, ya no ves ese tambor que le llamábamos. Y ese tambor lo que hacía es que daña la ropa. No sé si tú te recuerdas que cuando sacábamos la ropa de los secadoras teníamos que sacudirla fuerte, ¿verdad? Porque siempre salía un poco como torneada, llamémosle así. Pues ahora con las nuevas de carga frontal, eso ya no existe. No. Jelly Beans. Jelly Beans surgió hace tres años con una excelente amiga mía que quiero muchísimo, que es mi socia. nació con la idea de que por ser madres de tres hijos y ella de dos hijos, pequeños de las mismas edades, queríamos buscar zapatos de calidad en el país y no encontrábamos. Y conforme fuimos estudiando lo que significaba el pie del niño y lo importante que es que el niño calce bien. Que tengan los zapatos correctos en la edad correcta también. Exactamente. Y no sé si te recuerdas, antes se usaba tanto el tema del zapato. Hasta arriba. ¿Te recordás? Como bobotismo. Dios mío. ¿Ya no? Sí, ya no, ya no se usa porque la tecnología. Era como ortopédico parecía. Exacto, exacto. Pues la tecnología en los zapatos también avanzaba muchísimo. Entonces, la idea surgió porque dijimos, bueno, si no hay, pongamos una zapatería, ¿verdad? Y muy entre nos te cuento que la verdad es que también me interesaba mucho un negocio que fuera de retail, que es simple y sencillamente alguien llega, compra, se va. Que tú es tuyo, no es tuyo. Que el mío no, el mío es un proceso a mediano plazo con el cliente, ¿verdad? O sea, que el tuyo siempre va a ser el negocio, ¿verdad? Correcto. Y cómo haces con tus hijas y tu tiempo y en todo tienes que estar, ¿verdad? No puedes hacer la media. Hay veces que quisiéramos sacarle un poquito más de horas al día, ¿verdad? Pero soy madre entregada al 100%. Me encanta. Son bellísimas tus hijos. Gracias, mil, mil gracias. La verdad es que me tienen loca los tres. Trato de dedicarles mucho el tiempo, gracias a Dios. El tener un negocio propio tiene ventajas y desventajas totalmente. Claro, porque puedes tomarte el tiempo si un hijo está enfermo. Es correcto. Pero tienes la responsabilidad de pagar la planilla a fin de mes. Es correcto. Tienes lo mismo un empleado que un dueño de empresa. Exacto, sí. La responsabilidad no se queda después del trabajo. Que tú te vas y ya dices, bueno, el trabajo se quedó y yo llego a mi casa y como mi papel de mamá, tú estás pensando al mismo tiempo en tu empresa. Es correcto. La verdad es que la idea de ser madre lo tuve desde el día que me casé hace 15 años. Dios nos regaló el primer hijo a los seis años y siempre me... Y de ahí no descansé. Y de ahí no descansé porque vino, conversé con Isabela, después Alessandra, después Nicolás. Verdad, ahorita me trato de dedicar mucho a ellos en la mañana. Me encanta despertarlos. Me encanta bañarlos, soy yo la que los baño, yo los doy de comer. Siempre los vamos a dejar al colegio, ya sea Tono o yo, o sea, nos turnamos la ida a dejar al colegio, siempre los recogemos nosotros, trato de compartir mucho con ellos realmente y giramos mucho alrededor de la cocina, por cierto, como buena descendente italiana, giramos mucho alrededor de la cocina con mis hijos. Así hacemos, yo toda mi pregunta, el lugar favorito es la cocina. Sí, igual yo. Para todo, para escribir, platicar, recibir. Bueno, pues qué gusto tenerte aquí. Gracias.